Juan, gracias por el tiempo gracias por la oportunidad de estar contigo de nuevo es un honor para mí hoy entrar contigo pero I was overly excited de la oportunidad de estar contigo de nuevo hay mucho que tocar quiero hablar de la historia quiero hablar del guión me gustó mucho que vimos un helado no típico de Miami ¿qué fue lo primero que te llamó la atención del guión cuando lo viste? me encantaron también el arte todo lo que es los murales y lo que es el street art ¿qué te llamó la atención del guión cuando viste que no estamos viendo este helado glamour de Miami? exactamente lo mismo que acabas de decir y es que yo que viví en Miami, que mi esposa es de Miami mi hijo es de Miami, poder contar una historia en Miami que no es la típica historia de lo que la gente cree que es Miami, me gusta mucho la gente siempre dice como no, Miami es un sitio que no tiene cultura, que no tiene arte y están muy equivocados, hay mucho, mucho en Miami y cuando empiezas además a investigar un poco y a conocer todo este todo este scene de underground art de street art es mucho más interesante todavía los orígenes de este arte en Miami son bien, bien profundos y además me cambió completamente la percepción que tenía sobre el arte callejero que siempre me ha parecido que era tal vez un poquito como agresivo con la sociedad, con los otros ciudadanos y realmente ahora tengo una concepción completamente diferente y entiendo que es un arte realizado por personas sumamente talentosas pero además es gente que tiene algo que decir y nosotros como sociedad los gobiernos tienen que oír tienen que oír lo que esas personas tienen que decir esta es su forma de expresarse necesitan un espacio necesitan tener ¿me entiendes? la seguridad para poder además representar su arte entonces fue un aprendizaje en general me gustó que mencionaste algo lo que acabas de mencionar es que o sea aprendiste algo de este rol de estar participando en este proyecto que estamos obviamente estamos en el spotlight a una área a una subcultura que no es muy representativa obviamente en lo que son las artes los murales yo estuve la oportunidad con el director y a mí me fascinaron los murales me encantó que me dijeron que todos los murales se trabajaron para el proyecto hubo alguno que te llamó la atención que tú dijiste wow esto una pieza de arte que debería ser presentada porque yo como acabo de decirlo para mí esto es muy importante estamos hablando es una manera de expresar tu manera hubo algún moral de lo que se trabajó que te llamó la atención que tú dijiste wow dame llevarme esa pared y ponerla en casa que fue lo que yo pensé yo lo compartí mucho porque pues mi rol es pequeño entonces simplemente entré entré y salí varias veces pero recuerdo haber admirado con mucho asombro el homenaje que le hacen a Farrell porque tengo en esa escena además mi personaje llega entonces lo pude ver y pude ver cómo lo hacían y realmente es es impresionante es impresionante cómo hacen cómo logran los ángulos las perspectivas con un aerosol ¿me entiendes? hay tanta técnica involucrada hay tanto talento que es es sumamente apasionante y fue muy bonito además el trabajo con Dani que creo que es uno de los actores latinos más talentosos que hay esto más comprometidos con su craft con su trabajo y ver cómo él a través de su personaje también aprendió a hacerlo y oye Dani hace unas obras de arte hoy en día espectaculares o sea es bonito estas películas además pequeñas que la gente hace con tanto esfuerzo ¿sabes? hacen que el journey sea más agradable para todos porque todos los involucrados tienen que sentir mucho cariño por el proyecto vamos a hablar un poquito de Michael cuando yo veo a Michael veo que él está él está en esa posición de he's been there done that he's trying to prove something or he's trying to prove something o está tratando de de enviarle este mensaje ¿cuál dónde está mal situado en la situación que está que está viviendo este Nick ¿dónde está Michael Michael está a punto de cumplir su condena en la cárcel por hacer exactamente lo mismo que está haciendo Nick en ese momento y sale en el momento más complicado cuando Nick se encuentra en ese cruce de caminos que muchos en la vida los hemos encontrado y tienes que decidir qué hacer ¿entiendes? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿te arriesgas a pasar una vida en la cárcel? ¿te arriesgas a la ilegalidad? ¿o buscas una forma de transformar tu voz de transformar tu arte ¿me entiendes? para poder pues para poderlo seguir haciendo y para poder hacerlo en libertad y en paz entonces creo que Michael llega justo en ese momento en donde él está en pleno momento de rebeldía donde se le muere su amigo y está muy perdido y Michael llega simplemente para tratar para tratar de a través de su experiencia aportar un granito de arena a su hermano esta película tiene obviamente el mensaje del arte también me fascinó pero también habla mucho de la accountability te acabas de mencionar tienes que you need to be accountable for your actions Michael obviamente como te acabas de mencionar establece esa línea ¿qué tú esperas? yo creo que hay mucho mucha gente va a estar bien muy contenta con lo visual como lo hermosa que sea visual pero ¿qué tú puedes esperar de personas quizás que no conozcan de este mundo como que vamos a decir desde el lado de Miami que se esperen que se lleven de esta película cuando vean porque hay muchas cosas to unpack de esta película ¿qué quieres que la gente se lleve? pues creo que se van a llevar primero la experiencia de una película agradable bonita entretenida bien actuada bien dirigida bien iluminada y además se van a llevar la oportunidad de conocer un poco más de este arte ¿sabes? de realmente entenderlo de realmente ponerse en la piel de esos artistas ¿me entiendes? que buscan simplemente un espacio para poder expresarse entonces creo que eso es lo más bonito y también se van a llevar otra imagen de Miami ¿sabes? van a ver un Miami que no conocían un Miami que seguramente no saben ni siquiera que existe y eso siempre es bonito el arte logra trascender esos como social constructs que nos han ido poniendo durante toda nuestra vida Pablo muchas gracias nuevamente por el tiempo muchas felicidades por la película a mí me encantó el director me encantó todo la manera que montaron la historia yo creo que va a abrir muchos ojos vas a ver la perspectiva diferente de todo del arte de Miami de todo lo que se hizo montar en la película así que muchas gracias esa es la idea siempre gracias de la película de la película Gracias.